Cuando yo siento a Tomasa sonar los cueros Yo no sé lo que me pasa, que no me puedo aguantar ¿Por qué será que no me puedo aguantar? ¿Por qué será que no me puedo aguantar? Cuando escucho el ritmo alegre del guaguán Yo no me puedo aguantar, no, 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 no me puedo aguantar Yo no me puedo aguantar, porque la lumba me va a acabar Yo no me puedo aguantar, el guisotoide me pone a gozar Yo no me puedo aguantar, ven, 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 ven para cubanchar ¡Dice! ¡Gracias! 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 Yo no me puedo aguantar Pero conmigo vete a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!